Yo crecí con esas canciones, Makoto también, así que es solamente recordar y cambiarle algunas cositas para que, bueno, pues mejoren el sonido actual. Los Junior, los nuevos integrantes de los Carcas crecieron y vivieron con las canciones de este grupo que no solo fueron éxito en Bolivia, sino en el mundo. De ahí que tienen un integrante japonés. Flor Cita Azul, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque este tema, primera vez cuando he ido a Japón, Carcas, ha tocado este tema y me ha gustado mucho, con más sentimiento, este tema de Ulises, pues a mí me gusta más este tema. Flor Cita Azul, tú que llevas el amor. Cantaban los temas de este grupo en las graderías, ahora cantan en el escenario, cantaban desde los temas de Ulises Hermosa y los otros integrantes, y hoy por hoy continúa la magia de los Carcas, y con orgullo le recuerdan al llamado Tío Ulises. Tío Ulises es un pilar muy importante para el grupo Los Carcas, un gran compositor, que creo que vamos a recordar la mayoría de sus canciones, tantas, tantas inspiraciones que nos dejó. ¿Qué es más fácil para Los Carcas? ¿Decir qué países visitaron o qué países falta por visitar en los 42 años de vida artística? Nos falta ir a la África, hay una tentativa, el amigo que hizo Australia quiere irnos allá. La esencia de Los Carcas es la misma, su música en los 42 años es una historia que brilla en todo el mundo. Hablan de las ayas y también de los calullos, que serán interpretados el 22 de noviembre en el Hotel La Colonia, en un nuevo concierto llamado Historia. Temas antiguos, más que todo temas antiguos, estará ahí por ejemplo una canción que, Flor Cita Azul, que la estamos ensayando justamente. Hay algunas canciones antiguas, el otro día cantábamos, recordábamos muchos calullos con Gonzalo. No creo que haya muchos calulleros, pero de todas maneras hay de todo.